Hola, vamos a ir ya al último tutorial de esta serie de Google Drive con otra de las herramientas que yo considero bastante potente, que es la creación de formularios. Nos permite crear un formulario para recoger información en una web sin necesidad de tener ningún conocimiento de programación y con bastante potencia. Es cierto que tiene algunas debilidades, pero bueno, vamos a ver los puntos positivos. Hablaremos de todo ello. Se hace de una forma muy sencilla crear un formulario. Pulsamos y aquí lo tenemos. Como he entrado con la cuenta secundaria, bueno, pues me comenta las novedades. Ustedes, si os aparece también, lo podéis ver. Bueno, como lo vamos a enseñar, no hace falta pulsar más. Lo primero que te pregunta es si quieres que selecciones un formato para el formulario. El que viene predeterminado, que es bastante feote, ¿vale? Y aquí hay un montón. Se puede explorar y ponéis el que queráis según lo que haga falta. ¿Vale? Yo voy a dejar el predeterminado y le voy a poner un título. Bueno, muy bien. ¿Cómo se gestionan los formularios? Son un poquito diferentes al resto de ficheros. Aunque es cierto que hace poco ya sí le metieron el poder trabajar de forma colaborativa. Es decir, poder trabajar varias personas a la vez sobre un formulario, pero no está tan desarrollado el sistema de colaboración como en otros documentos. ¿Vale? Yo, en este sentido, casi que recomiendo más que se haga a título individual. Bueno, los formularios. Tenemos aquí el título que le hemos puesto. Una de descripción del formulario. ¿Vale? Y aquí abajo tenemos el cuerpo del formulario que ahora iremos viendo. ¿Vale? Por defecto sale una pregunta para que... Bueno, pues porque tiene que tener una. Vamos a poner... Pregunta 1. Un texto de ayuda que te diga, pues bueno, poniendo 1 es lo mejor, el típico texto de ayuda. La 5 es lo peor, ¿vale? Cosas de este estilo. Es un texto que aparece, que si no lo escribimos, pues no aparece nada. ¿Vale? Y después tenemos estos tipos de preguntas. Un tipo texto, ¿vale? En el que la respuesta es una línea de texto. No está preparado para que sea mucha cantidad de texto. Y tenemos aquí el check de hacerlo pregunta obligatoria. Tenemos también la opción de texto de párrafo, en el que se permite una respuesta mucho más extensa. La opción de tipo test, en el que yo puedo ir añadiendo opción 1, opción 2, opción 3... Bueno, sale por defecto, ¿no? E incluso meter en la casilla añadir otro, ¿vale? Para que la persona pueda poner una respuesta propia. Esto, por supuesto, todo es bastante... Lo puedo mover para arriba o para abajo, como yo quiera. O si esta la quiero quitar, la borro con este símbolo. Es bastante intuitivo. Y se puede también hacer obligatoria. Y esto no lo voy a comentar más. Lo bueno que tienen las características... O sea, lo interesante de las preguntas tipo test es que te permiten elegir a qué página se va según la respuesta. Esto nos puede servir para hacer formularios encadenados. Es decir, yo puedo tener... Preguntar al principio, por ejemplo, una encuesta sobre móviles. Y la primera pregunta es, ¿qué tienes, iPhone o Android? Por ejemplo, y puedo crear una página con el formulario para los que tienen Android y otra página para el formulario con los que tienen un iPhone. Y en esta primera pregunta puedo hacer que se derive. Ahora mismo, como no tengo más páginas, no sale nada. Después quizás lo mostramos. ¿Vale? Otro tipo, en vez de tipo test, casilla de verificación. ¿Qué diferencia hay entre tipo test y casilla de verificación? Bueno, en el tipo test solamente se puede marcar uno. ¿Vale? Vamos a darle OK para que se vea. En el tipo test... Vamos a ver. Tenemos que verlo. ¿Vale? En el tipo test, cuando tú marcas una, la otra desaparece. ¿Vale? Sin embargo, en la casilla de verificación, lo guardamos. Y me voy aquí para verlo. ¿Vale? Aquí puedo ir haciendo las pruebas. Puedo marcar más de una. ¿Vale? Puedo marcar varias. Otro tipo de pregunta es elegir de una lista. ¿Vale? Igualmente, yo meto varias opciones. Lo único que cambia es el formato. Me aparece un desplegable. Es otra forma de, bueno, si son muchas opciones, pues que no aparezca demasiado texto. Si ponemos casilla de verificación, a lo mejor ha sido... sale demasiado, ¿no? Son formas de presentación al fin y al cabo. En este caso también tenemos la opción de ir a una página según la respuesta. Porque en el fondo es casi como una tipo test. ¿Vale? Tenemos la opción escala, que es muy interesante. Aquí lo del 1 al 5. Le podemos poner que el 1 es lo mejor y el 2 es lo peor. Y sale en este formato. ¿Vale? Lo habremos publicado. ¿Veis? También se puede seleccionar solo uno. Pero es la típica pregunta en formato escala que es muy interesante. Y después también tenemos, para terminar, el modo cuadrícula, que es una combinación de escalas. Es decir, yo puedo decir comodidad, atención al cliente, wifi o lo que sea. Y en columnas pongo bien, regular, mal. ¿Vale? Por ejemplo, nos quedaría esto. Una cuadrícula bastante interesante para rellenar de las típicas que habréis visto en más de un sitio. ¿Vale? Muy bien. Vamos a crear, a hacer un ejemplo con elegir del tipo test. Y ponemos dos opciones, lo que dijimos antes, Android y iPhone. ¿Vale? Y vamos a poner lo de la página según respuesta. Y le vamos a hacer pregunta obligatoria. Y este le vamos a dar OK. Así que tenemos que insertar un salto de página. ¿Vale? Podemos insertar un encabezado de sección. Y aquí dentro podemos añadirle preguntas o no. Perdón, lo ponemos aquí. Como veis, todo esto se puede mover. El encabezado de sección es en esta página. ¿Vale? Por ejemplo, es para que quede así. Es insertar algo que esté destacado y que marque... O sea, que no lleve una pregunta en sí. Es como insertar un cuadro de texto. Otra cosa que nos ha enseñado es lo que tenemos aquí. Los botones de borrar una sección, si no te ha gustado. ¿Cómo es esto? Duplicar. Si una pregunta se parece mucho a la otra, pues te la crea de nuevo. Y así no tienes que repetir mucha información. O editar. Aunque editar te vale con hacer un clic por en medio. ¿De acuerdo? Bueno. Insertamos entonces el salto de página. Y aquí tenemos el título de la página. ¿Ves? Página 2. Y le vamos a añadir una pregunta así de tipo texto. ¿Vale? Ok. No voy a entrar a mucho más. Y aquí podemos insertar otra página. La vamos a llamar Android para localizarla bien. Y le añadimos una pregunta de tipo... Perdón. Le añadimos una pregunta de tipo texto. Esto es para que lo veamos. ¿Vale? Muy bien. Si nos vamos a abrir el formulario, vemos que de entrada nos aparece esta lección. ¿Qué tienes tú? Pues si ponemos iPhone, nos va a llevar a la sección de iPhone. ¿Vale? Y aquí ponemos lo que sea. ¿Vale? Eso sí. Deberíamos de haber dado el formulario por terminado. Habéis visto que ha pasado de una página a otra. ¿Vale? Como iPhone está después de la página 3. ¿Vale? Nos ha saltado por dos sitios. ¿Cómo se evita esto? Si veis, cuando estáis en una página. ¿Vale? Te pone después de la página 1. Te da la opción. ¿Vale? Pues ir a la página siguiente. Que es no. Ir a la página 1. Ir a la página... O enviar el formulario. En este caso, después de la página iPhone, de la 2, tendríamos que poner enviar el formulario. O después de la página Android, que es la 3 e i. Perdón. Después de la página 3, como ya es la última, lo envía directamente. Y otra opción que podemos configurar aquí, y ahora lo vemos ya al final, es el mensaje de confirmación. Bueno, muchas gracias por responder. Es lo que le aparece a una persona cuando termina. ¿Qué te permite? Mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Y aquí ya aprovecho para comentar uno de los puntos débiles de Google, de los formularios Google, es que una persona puede enviar 200 respuestas. No hay ningún problema. O sea, yo puedo repetir el formulario una y otra vez y enviar 200 respuestas. Esto puede ser algo débil. El quitar este enlace para enviar otra respuesta, o sea, que le aparezca el botón envía otra respuesta, pues bueno, puede mitigarlo un poco, pero sigue existiendo. Si tú le has mandado un correo para que le llegue esto, va a poder seguir respondiendo muchas veces. ¿Vale? Te da la opción de que muestre los resultados a la persona que responde, por si es una encuesta que tú quieres ir viendo qué plataforma te gusta más, y que cuando respondas lo veas. O, esta sí es muy interesante y es nueva, permitir a los encuestados que editen la respuesta después de enviarla. Es decir, darle una opción, lo vamos a dar pulsada para que lo veáis, por si me he equivocado para cambiarlo. Una vez que ya hemos hecho esto, ¿vale? Vamos a ver el formulario, cómo quedaría. Ahora ya si ya me voy a iPhone y pongo si me gusta y le doy a enviar, ya termina. Ya hemos corregido que no se vaya a la página de Android. Y me parece lo de muchas gracias por responder con los opcionales. Ver respuestas anteriores o modificar tu respuesta por si me he equivocado o he cambiado de opinión. Puedo volver atrás, ¿vale? Y después de estar editando la respuesta anterior, no compartas esta URL porque entonces permitirá a otras personas editar la respuesta. Es decir, se queda guardada cada respuesta con su dirección que tiene que guardar cada persona, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo cuidado, pero bueno, te lo advierten. Muy bien, una vez hecho así, vemos ya que a la persona que edita le ha aparecido aquí como una respuesta. Vamos a hacer otra más. Android. Lo que más. Y bueno, ya no voy a entrar a mucho más. Esto, bueno, cerramos. Vemos que aquí han llegado dos respuestas, ¿vale? Una cosa que te dice, y que esto es novedoso, es que eliges el destino. Anteriormente, cuando tú creabas un formulario, automáticamente llevaba asociado una hoja de cálculo. Ahora ya no. Ahora te permite cambiar el destino, ¿vale? Tú puedes ver la respuesta. Perdón, vamos a cerrar esto. En la sección de respuestas tú puedes verla, ¿vale? Tú puedes ver el resumen de las respuestas. Aquí lo tienes. Te hace un análisis gráfico que puede gustar más o puede gustar menos. Puedes cerrar el formulario, es decir, hacer que dejen de aceptarse respuestas, ¿vale? Y obtener la URL de una previamente rellenada. O sea, esto sirve para si tú quieres mandar, en este caso no tiene mucho sentido, pero si tú le quieres mandar a la gente, ¿vale? Una encuesta pre-rellenada, es decir, que aparezca con unos valores por defecto. ¿Vale? Si yo mando esta encuesta que me aparece aquí, la voy a copiar aquí, en vez de salir en blanco, ya me sale como rellenada. Para que yo nada más que le dé a continuar y ya me sale hecho. ¿Vale? Para esto sirve esa opción. Cada uno que la use como quiera. No se guardan, ¿eh? O sea, que una vez que la obtienes y si la has perdido tienes que obtenerla de nuevo. Porque en la propia URL va la respuesta. ¿Vale? Bueno, y también puedes borrarlas todas. Porque imagínate que estamos haciendo pruebas como yo he hecho ahora y las quiero borrar. Pero bueno, no lo voy a hacer. Seleccionar un destino. ¿Vale? Te da la opción de hacer una nueva hoja en una hoja de cálculo existente, que puede estar bien. O crear una hoja nueva de cálculo, que por defecto se llamará igual que el formulario, pero con respuestas entre paréntesis. ¿Vale? Le doy a crear. Y ya está. Ahora en mi Google Drive ha aparecido el probando formularios, que es el formulario, pero la hoja de cálculo asociada, que se llama respuestas, es la que puedo ver el texto que se ha escrito. ¿Vale? Con una marca temporal de a la hora que se ha hecho y tal. Pero vea, la pregunta aún no se ha respondido iPhone, a la siguiente tal, tal, ¿vale? Y así. ¿De acuerdo? Con lo cual con esto podéis hacer un análisis de la información bastante interesante. Bueno, más cosas de las, de las, perdón, no hay mucho más. Se puede añadir colaboradores, como hicimos antes. Yo puedo poner a France Alain, o sea, tenemos opciones de edición para hacer el formulario entre varios a la vez. Igualmente, pues se puede enviar una copia a los colaboradores, pero este tiene bastante menos funciones. ¿Vale? Así que, una vez que ya lo tienes hecho, lo único que queda es enviar el formulario con este botón. ¿Vale? Enviar el formulario. Te da el enlace para que lo puedas compartir. Te da el código de incrustado para que lo puedas meter en tu, insertarlo en cualquier página web con este código. ¿Vale? O te permite que lo envíe directamente por correo electrónico escribiendo aquí. Esto, nuevamente, está integrado con tu lista de correo. ¿Vale? Aquí le vas a hacer una encuesta y pones aquí el nombre del grupo y sale. O lo puedes elegir de la lista de contactos, ¿vale? En la que van a salir los más contactados o los grupos que tengas creado. En este caso, como es mi cuenta secundaria, no sale. ¿Vale? Pero bueno, porque no tengo ninguna. Igualmente, puedes personalizar el asunto y el mensaje que saldrá. Por favor, rellena esto. Gracias. ¿Vale? Si tú haces esto, vamos a hacerlo con la cuenta. Vamos a hacerlo con la misma cuenta. Tiene la opción de incluir el formato directamente en el correo electrónico, lo que facilitaría su rellenado, por decirlo así. No sé si me va a llegar, porque mandarte un correo a ti mismo, te ha llegado. Por favor, rellena esto y vemos el correo, ¿vale? En el que te dice, si tienes problemas para visualizarlo, porque puedes usar un cliente de correo diferente, en Gmail no debe dar problemas, pulsa aquí, o sea, te da la dirección para que vayas. Y ahora tú directamente puedes rellenar la encuesta en el correo de una forma muy cómoda. ¿Vale? Ya te salga la siguiente página porque tiene diferentes páginas. Pero bueno, se puede hacer un formulario bastante rápido. ¿Vale? Básicamente, una vez que tenemos esto, no hay mucho más. Se puede cambiar el tema para ver el aspecto visual, pero bueno, esto ya son cuestiones estéticas. ¿Vale? La cuestión es que veáis, lo que quería mostraros eran las diferentes posibilidades que había. ¿Vale? Los diferentes tipos de preguntas, cómo podíais modular el formulario en base a las preguntas con el tema de hacer un formulario ramificado y poco más. ¿Vale? El formulario, si queréis compartirlo tal cual, por ejemplo, no lo queréis hacer a través de este botón. ¿Vale? Para que lo sepáis. También, si veis el formulario publicado y copias este enlace, también vale. ¿Vale? De todos modos, bueno, esto es sobre todo lo que requiere mucha práctica y hacer muchas pruebas y tal. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda al respecto, estaré encantado de responderla, ya sea a través del blog o a través de los comentarios de YouTube. Bueno, con esto doy por terminado los tutoriales de Google Drive. Sé que han sido breves, he intentado ir al grano, comentar sobre todo lo más potente y siempre queda abierto. Y esto el día de mañana puede quedar obsoleto porque estas herramientas se van actualizando continuamente. Pero siempre estaré abierto a ayudaros en lo que pueda a través de cualquier vía de contacto de la que ya tenéis. Ha sido un placer crearlos, muchas gracias, espero que os sean muy útiles. Un saludo.